Bien, alerta informativa y tenemos esta última información que llega desde el Congreso de la República. La congresista Kelly Portalatino ha denunciado constitucionalmente a su colega Digna Calle por infracción a la Carta Magna y abandono del cargo debido a sus continuas licencias. Digna Calle, recordarán ustedes a la parlamentaria que vive ya hace cinco meses en Estados Unidos y que ha vuelto a pedir una nueva licencia de seis meses para seguirse quedando allá, ¿no? O sea, trabajar por sus electores prácticamente le importaría un pepino a la parlamentaria Digna Calle y ya se están presentando acciones del Congreso. Muchísimos parlamentarios han pedido que la Comisión de Ética intervenga y Kelly Portalatino en este caso ha presentado entonces el documento que tienen ustedes en pantallas donde está pidiendo interponer, miren ustedes allí en negritas lo que se resalta, de conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 89 del reglamento del Congreso, recurro a vuestro despacho con la finalidad de interponer denuncia constitucional por infracción a los artículos 92 y 93 de la Constitución Política del Perú y por los ilícitos tipificados en el artículo 380 del Código Penal en contra de la congresista de la República y detalla allí los nombres y los datos personales de la parlamentaria que en este caso es Digna Calle Lobatón. Ahí está lo solicitado entonces por la congresista Kelly Portalatino Ábalos formulando de esta manera, ahí está en el texto de la sumilla, la acusación constitucional por infracción a la Constitución y por presuntos delitos de abandono al cargo contra la parlamentaria Digna Calle y dirige el documento al señor presidente del Congreso de la República, en este caso Alejandro Soto.